Música Música Téry ánkho'n ka išára Samjhe hai dhil ha'mára Kabhi khabao'n mein aake zara mil Tere piche ye becara Phrita hai maara maara Meheri saanso'n ki tu hai manzil Tere bhi cool hai Tere bhi tu bauti beautiful hai Moove hai tere tođe rule hai Tu hai jisko dhiwani Haya versi Našo tera kar kar kekartai Rati hai puri baby slow hai Apeni nind nahi aani Dance meheri rani Naš, 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 danš, naš, 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 na Gracias por ver el video.